Santiago de Cuba es una de las ciudades más hermosas y con más historia de Cuba. En este vídeo, amigos míos, les voy a mostrar algunos de esos lugares que no deben dejar de visitar si visitan esta hermosa ciudad. Sin más, comenzamos con este vídeo que va a estar súper interesante. El primer lugar que les voy a mostrar, amigos míos, es el hermoso Parque Céspedes, que es la plaza principal en la ciudad de Santiago de Cuba y donde alrededor de esta plaza están la mayor parte de las atracciones turísticas de esta hermosa ciudad. Lo principal que tiene este Parque Céspedes, aparte de la belleza de este lugar, amigos míos, es que está rodeado por muchas construcciones coloniales. A la izquierda del parque tenemos la casa más antigua de Cuba. Todos estos lugares, por supuesto, se los voy a mostrar. Al otro lado tenemos el Ayuntamiento, también tenemos el Hotel Casagranda, un hotel muy bonito que ya se los mostré en el vídeo anterior y también tenemos la preciosa iglesia llamada la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, que es esta iglesia que hay ahí. Así que si quieren visitar la ciudad de Santiago de Cuba, les recomiendo que empiecen por este Parque Céspedes que siempre lo van a ver lleno de personas. A veces se hacen actividades aquí, hay personas tocando música tradicional cubana, así que no dejen de visitar este lugar. Esta catedral es un templo católico y sede de la arquidiósis de Santiago de Cuba. Se encuentra ubicado en las calles Santo Tomás, entre San Basilio y Heredia. La fachada posee hermosas esculturas de mármol y es de estilo barroco. Esta catedral fue construida a principios del siglo XIX, pero los distintos asaltos de piratas, la climatología y los terremotos destruyeron. El reloj que vemos en esta hermosa catedral se puso ahí en 1874 y es el más alto de la ciudad. Si miramos por el frente de la catedral podemos ver dos hermosas torres neoclásicas colocadas a ambos lados de la fachada. Y el grandioso arcángel con las dos alas abiertas y las trompetas. Dentro se pueden ver muchos santos y muchas imágenes espectaculares como sus hermosos vitrales y además de la paz que se siente en esta iglesia como en la mayoría de las iglesias. Pero mi gente, una de las cosas más importantes que hay aquí es la Cruz de la Parra, que se cree que fue la única evidencia material de la llegada a la isla de Cristóbal Colón. El lugar está dedicado a la Virgen de la Caridad y todo el lugar queda bien iluminado cuando las puertas se dejan abiertas en cada oficio religioso. Realmente es una hermosura amigos míos. Tómense su tiempo, visiten esta catedral, la pueden ver hermosa desde el Parque Césped, desde varios lugares aquí en la ciudad de Santiago de Cuba, pero no dejen de entrar para que vean qué bella es como se las voy a mostrar ahora. Disfruten de esta catedral. Si les gusta asistir a misa en esta catedral, de martes a viernes se dan misas a las 6 de la tarde. Los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Realmente les tengo que decir, mi gente, que ha sido una de las catedrales más hermosas que he visto. Lo que al estar bastante cerrada no se ve mucho la claridad y la hermosura que tiene, pero está bien bonita. Miren, mi gente, esto es lo más cerca que podemos pasar hasta el altar principal. Casi siempre pasa esto en los altares que no te dejan llegar más allá. Y ahí tenemos la imagen de Jesucristo crucificado. Miren, por aquí tenemos la Virgen Dolorosa. Miren, por aquí tenemos a San Juan Evangelista. Aquí a San José Bautista. Por aquí tenemos a Santa Herudige. A Nuestra Señora de la Asunción. Y a Santa Marta. En el caso de esta, mi Dios mío, que está ahí adentro, Santa Tarsicio. Este lugar que les voy a mostrar ahora, mi gente, aunque pequeño, es el lugar donde se pueden ver las mejores vistas de Santiago de Cuba. Llamado el Balcón de Velázquez, queda muy cerca del Parque Céspedes. Fue construido en el siglo XVI. Tenía como función principal la observación del tráfico o el mal para evitar los ataques sorpresivos de corsarios y piratas. Fue ordenada su edificación por Hernando de Soto en 1539 y se terminó de construir en 1550. Realmente en el balcón de aquella época quedan algunos muros originales. Los otros se han reconstruido, pero el lugar merece completamente la pena visitarlo por lo hermoso que es. En este balcón se realizan actividades culturales, musicales y hasta a veces alguno que otro desfile de moda emblemático. Como ven, es muy bonito y de aquí se pueden ver las mejores vistas de toda la bahía de Santiago y parte de la ciudad de Santiago de Cuba. Para conocer esta ciudad de Santiago de Cuba, amigos míos, el primer lugar que tienen que visitar está atrás de mí. Se llama la Casa de Diego Velázquez. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí en esta ciudad de Santiago de Cuba fue que comenzó, amigos míos, toda la conquista de América. Sí, mi gente, la casa que les voy a mostrar ahora es la casa más antigua, no solamente de Cuba, sino de toda Latinoamérica y donde nos muestran un paseo completamente desde el siglo XVI hasta el siglo XIX de todas las costumbres, todos los muebles y todas las cosas. Así que vamos a disfrutar de esa casa para que conozcan la historia de Santiago de Cuba y después seguimos recorriendo. Ahora, amigos míos, regresando a este hermoso parque césped, los voy a llevar, amigos míos, a una casa que no deben dejar de visitar por la historia que tiene. Este lugar, amigos míos, llamado actualmente Museo de Ambiente Histórico Cubano, es la casa en pie más antigua de Cuba, que data de 1522. Fue la residencia oficial del primer gobernador de la isla, Diego Velázquez. Se restauró a finales de los años 60 y la fachada es de estilo andaluz, con finas celosías de madera. Fue inaugurada en 1970 como museo. La planta baja originalmente era una casa de comercio y una fundición de oro, que todavía se puede ver donde se fundía el oro. Mientras en la planta alta fue donde vivió Diego Velázquez, hoy en día se puede ver muchos mobiliarios y mucha historia que va desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Se exhiben decoraciones de la época, pero no solamente de la herencia española, sino de otras como de Turquía, mucha influencia del estilo europeo. Y también se puede ver una casa neoclásica del siglo XIX, que queda al final de este espectacular lugar. En el interior se pueden ver muebles británicos, franceses, españoles y cubanos. También se pueden ver cerámicas españolas, baúles tallados y porcelanas francesas. Realmente es súper interesante estar al lado de tanta historia, mi gente. El museo está formado por dos casas. La primera que es a la entrada, que es la de Diego Velázquez. Y la segunda al final, que es una casa de principios del siglo XIX, que pueden ver al pasar el hermoso patio que tienen en este lugar. El horario de entrada, amigos míos, es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. De lunes a jueves. Los viernes a las 1 y 30 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. Y los sábados y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y la dirección, mi gente, está al lado del Parque Céspedes, en la calle Santo Tomás, entre Aguilera y Heredia, número 612. La entrada, mi gente, me costó 100 pesos cubanos para los extranjeros, que viene siendo alrededor de 50 centavos de dólar. Y para los nacionales residentes en el país, 6 pesos cubanos. Ustedes, mi gente, si quieren, pueden pedir un guía que les va a explicar toda la historia sobre la casa. Y no solamente sobre la casa, que conoce de toda la ciudad de Santiago de Cuba. Y, mi gente, no les cuesta nada. Solamente si ustedes quieren, después al final, le dan alguna propina. Pero vale totalmente la pena para saber y conocer toda la información de esta increíble casa. Y no dejen de hacer esto que voy a hacer yo ahora. Por estas ventanitas, amigos míos, van a ver el hermoso Parque Céspedes, que ya les mostré. Eso que ven ahí a la izquierda es el ayuntamiento, mi gente. Entonces ya comenzó nuestro recorrido con este guía. Y disfruten de toda la información que les voy a dar. Eso que vemos al centro, amigos míos, que parece como un pozo. Es un aljibe y este hermoso patio está en el centro de la casa. Es una construcción de origen árabe y se hizo para guardar agua de lluvia. Y desde el techo corría el agua por canales hechos de madera y todo el agua de lluvia iba a ese pozo. En el caso de esto que ven aquí, amigos míos, es una de las paredes originales. Las demás se han restaurado. Entonces, mi gente, en esta primera sala representa las características del siglo XVI. Vamos a ir desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Por aquí podemos ver unas fotos de Diego Velázquez. También miren cómo vemos esa armadura para la cabeza. Está realmente bien bonito, amigos míos. Podemos ver camas de la época del siglo XVI. Muchos de estos materiales, amigos míos, se trajeron desde Europa, desde Asia como Marruecos. Materiales que se utilizaron en la construcción de esta casa. Esta es una de las pocas cosas que sí son originales de la casa. Y se encontraron aquí, amigos míos, durante una excavación en el siglo XVI. Pero muchas de las otras cosas que están aquí hoy en día en la casa se han traído de otros lugares de Cuba, de otras ciudades. Pero que tienen que ver con los distintos siglos que les voy a mostrar. Como el de esta sala que, como ven, tienen una decoración espectacular y una madera preciosa. Y asimismo, amigos míos, eran las camas donde dormía Diego Velázquez al principio de esta casa. Estos muebles, amigos míos, eran elaborados por cubanos. Tienen una madera y un material precioso. Miren qué belleza. Esto es un gabinete con numerosos sistemas de gavetas para guardar cosas valiosas. Y fue elaborada en Caoba, cubana. Como vemos, ya la decoración cambia. Se decora con espejos, con cuadros, las paredes. Traído la gran mayoría desde Europa, desde China. También en algunos mobiliarios cubanos. Este lugar que les voy a mostrar, amigos míos, en esta casa se fundía oro. Era un lugar de fundición de oro que se utilizó en el siglo XVI. Todavía se puede ver dónde lo hacían. Primero, Diego Velázquez estableció una fundición de oro en la ciudad de Bayamo, en Granma, en 1513. Y cuando iba a Santiago, entonces hizo esta fundición aquí. Se operaba por la parte frontal. Se colocaban moldes y se depositaban las pequeñas piezas de oro para darle la forma. Aquí tenemos este hermoso patio. No dejen de bajar para que vean qué belleza. No solamente es el patio como tal, sino todas estas construcciones de madera increíbles. Entonces, amigos míos, en varias partes del museo podemos ver las paredes como están como descascaradas. Y es para que las personas puedan ver cómo eran las paredes. De cómo era el material que se utilizaba para la construcción en aquella época. En el siglo XIX, el patio deja de ser un área doméstica. Que antes se utilizaba para cocinar, para todas las labores de la casa. Y el patio se convierte en un área de esparcimiento y entretenimiento para las familias. Y entonces esta casa que está en la parte de atrás, amigos míos, lo que nos muestra es la historia. Nos muestra cómo era todo en el siglo XIX y es lo último que se hizo con respecto a la colonización española. Ahí fue donde terminó la historia de los españoles en Cuba. Miren qué increíble, amigos míos, en esa época como ya filtraban el agua. Se depositaba el agua dentro de la piedra y iba filtrando a través de los conductos porosos. Y había una vacía abajo para recoger ya el agua purificada. Miren qué bello, amigos míos, todos estos mobiliarios, todas estas vacías porcelanas ya del siglo XIX. Por aquí podemos ver cómo se alumbraban con esos hermosos quinqués. También podemos ver las camas, las sillas, toda la cerámica realmente espectacular. Todo de mucho valor. Fueron muebles hechos en Cuba imitando el periodo francés. Ya en esta época, amigos míos, en el siglo XIX, se veían más definidas todas las habitaciones que las que les mostré del siglo XVI al XVIII. Bueno, mi gente, así es como vamos a terminar con este video. Espero que les haya gustado tanto como a mí este recorrido que les di por alguno de los mejores lugares que pueden visitar si vienen a la ciudad de Santiago de Cuba, en Cuba. No se olviden si les gustó el video de suscribirse al canal, de compartir este video, de regalarme un like, de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les informe al momento de yo subir un nuevo video. Y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao. Chao.